Ah, le mandan esto ahora, es panecito para que tome con café, ah, ahí esta mire Don Pancho, gracias, mire, gracias, que no se deshidraten, un cero picado se llama, este lo voy a poner allá, si, póngalo por allá, y más, y más de ocho mire, ah, los jugos, ya lo acabaron aquello, los ve ocho mire, jugos, jugos de ocho, jugos de ocho, y más comida para el guante, y así quedó, más comida para el pelo, bolita, comida para el chiquito, ¿Dónde está el pan? ¿Toma un segundo mire? Sí, toma, agarra un pan, ¿te da un pan? Sí, ay, no, voy a tomar el sí, ¿eh? No le tome a la malla, mire, gracias, me quiere, gracias, va al baño, va al baño, no le tome a mi lego labreón, no, no le tome a la malla, vamos a poner, lo voy a poner a la malla, lo voy a poner a la malla, lo voy a poner a la malla, esto es un peor, es agua, es agua, está bien caliente, salga mal, ya no estamos tomando video, no lo vamos a tomar, no lo vamos a tomar, mañana me le van a poner el aparato para ver al chavo, no trabajó mucho, ahora no pudo, ay, 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 yo amigo, bueno, oiga, se comió la carne, que la traque, la carne, yo ya me la comí, ¿está buena? sí, es como la que le compré en el mochillo, ¿recuerdas? sí, ahí mismo lo compré, ya te voy a poner aquí atrás, ay, ay, ah, aquí está, ¿no? lo que le quedó, el de Pancho ese, ¿el de Pancho? sí, ¿y este de usted? sí, a la mitad me lo comí, bueno, lo que mañana, es que es para mañana, ¿y usted quiere poner al ar, de ocho? ¿ah? de ocho, Pancho, déme una capa, don Pancho, una capa, déme, yo lo voy a abrir, déme, a la cámara, ¿no? sí, ya, ¿me gusta mucho, no? sí, vamos a ponerle una capa, aquí tiene, lo abajo no es a colaba, sí, ahora me voy a tomar las manganas, porque es buena, brilla, vamos a no quitarle aquí, esto no es, que lo vamos a pasar para allá, esta es lo mas Pancho esta esta bien esta asi esta bueno esta bueno esta muy bueno ya que me dieron para ver que muchas gracias por lo que me dieron salga Malia estoy contento mañana no voy a venir mañana bueno si